y enfocarnos en nuestro tema, vamos a precisar ciertos conceptos que son necesarios. La hipomineralización incisivo molar es un defecto en la translucidez del esmalte. De compromiso en grados variables, el espesor del esmalte no está disminuido, pero se observa una mancha de color blanco cremoso o amarilla marrón de bordes bien delimitados. A su vez, H&M forma parte de un conjunto de patologías que se conocen como defectos de desarrollo del esmalte. Por ejemplo, la fluorosis también está en este grupo, la melogenesis imperfecta, la hipoplasia. Y estas a su vez están de otro grupo de patologías que son las que conocemos como defectos de estructura de los dientes. También tenemos otras alteraciones dentro de esa clasificación como anomalías de tamaño, forma, número, color y en este caso de estructura. En esta conversación de esta noche, tengo que declarar que no tengo conflicto de interés con ninguna casa comercial o los productos que venden estas casas comerciales o industrias. Vamos a, en cuanto al contenido, vamos a precisar la definición de H&M, vamos a conocer la prevalencia a nivel local y a nivel mundial, vamos a definir su etiología, profundizar un poco con la histología para llegar a un diagnóstico. Y en este caso se necesita hacer un diagnóstico diferencial justamente con estas patologías o defectos del desarrollo del esmalte. Luego abordaremos la clínica, observando los signos y síntomas de esta alteración y nos enfocaremos en las alternativas de tratamiento y finalmente arribaremos a conclusiones. Esta patología no es muy nueva. El primer autor que hace su publicación junto con su equipo de investigadores es el doctor Wilhelm, esto en el año 2001. Y ellos definen a la H&M como posidades asimétricas bien delimitadas del esmalte de origen sistémico que puede afectar uno o más de los primeros molares permanentes y también puede afectar uno o más de los incisivos permanentes. Ahora, ¿por qué es necesario saber sobre esta patología? Porque si el odontólogo o el especialista, en este caso el odontopediatra, realiza un diagnóstico precoz, puede también aplicar un tratamiento menos invasivo y por lo tanto reducir su costo. Esta es la importancia de conocer H&M y lo vamos a hacer en esta conversación. Un poco revisando la prevalencia a nivel mundial, quiero enfocarme principalmente en dos puntos. Ya en un estudio en la China, el 2008, en 2.635 niños, esta patología tuvo una prevalencia de 2.8. Digamos, no muy frecuente. Pero conforme avanza el tiempo y los años, podemos darnos cuenta que su prevalencia aumenta. En un estudio realizado en España, el 2014, con una muestra de 840 niños, ya su patología aumenta al 21.8%. Nosotros aquí, en la ciudad de Arequipa, tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo de investigación con una exalumna de la especialidad, la doctora Miriam Miranda Corrales, en centros educativos públicos y privados mapeados de la ciudad de Arequipa, tanto del norte, del sur, del este y oeste. Y encontramos una prevalencia de 25.4%. Fíjense que esta patología va en incremento y estoy segura que en el futuro este incremento aún va a continuar. Una publicación realizada por Schneider en Australia en 2018, nos informa de una prevalencia global de H&M del 13%. Sabemos que cuando las patologías son más del 10% ya se consideran un problema de salud pública. Entonces, también es por esto importante conocer este defecto. Y este es un estudio que me pareció súper interesante, que fue realizado en la Ciudad de México por Irigoyen Camacho y colaboradores. Y estos investigadores mapearon varios colegios de la Ciudad de México en el año 2007, en un estudio transversal. Y luego en la misma población volvieron a realizar, a tomar la prevalencia de H&M en el 2017. ¿Qué resultados concluyeron? Concluyeron que en el primer estudio H&M tuvo una prevalencia de 20.3%. Y en el segundo estudio una prevalencia de 31.9%. Entonces, la conclusión es que en 10 años H&M aumentó en un 11.6%. En cuanto a su etiología, esta es una patología que tiene una etiología multifactorial. Es decir, que tiene muchos, muchos factores etiológicos que se han agrupado por razones didácticas en prenatales, natales y postnatales. Hay muchos autores que publican en sus investigaciones cada vez más posibilidades de factores de riesgo para la manifestación de esta enfermedad. Respecto a los antecedentes prenatales, podemos decir que se relaciona H&M con madres gestantes que tienen enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes. O con madres que han necesitado un tratamiento con antibióticos, por ejemplo, u otros medicamentos por un tiempo prolongado. O también madres que sufren el estrés psicológico, sobre todo las primerizas. Y también se ha dado en lo contrario, en madres multiparas, sobre todo en los últimos embarazos, o madres con embarazos gemelares también. Algunas literaturas reporta igualmente que se presenta esta patología en madres que frecuentemente hacen uso de la ecografía, sobre todo en el segundo o tercer trimestre. Y por último, muy reciente esta información, también se le ha relacionado como factores de riesgo prenatales a las madres que consumen alcohol y drogas. Respecto a los factores etiológicos natales, casi todos se relacionan con alguna deficiencia de oxígeno. Esto por una complicación durante el parto, como por ejemplo una doble circular o sufrimiento fetal agudo. O de repente por alguna complicación que se relaciona con un parto donde el niño nace prematuramente y necesita el uso de incubadoras. O también por deficiencias de calcio y fosfato relacionados también obviamente con esta misma deficiencia en la madre. En cuanto a la etiología postnatal, los factores de riesgo se relacionan también con algunas alteraciones relacionadas a su vez con el sistema respiratorio. Por ejemplo, amigdalitis, otitis, bronquitis, neumonía, asma. En algunos casos por el uso frecuente de amoxicilina, de ibuprofeno, de paracetamol. Cuando las madres dan la estancia un corto tiempo, sea natural o artificial. O lo contrario, cuando dan la estancia prolongada. Madres que usan el microondas para esterilizar los biberones o para calentar, entibiar la leche. E incluso se ha relacionado con la presencia de digoxina en la leche vacuna. La dioxina es un compuesto químico que es perjudicial para la salud. Generalmente se usa en fertilizantes y obviamente a través de las plantas el animal consume y como ingresa a su cuerpo se haya presente en la leche. Lo que aquí me llamó la atención es el uso de, es la relación de H&M y amoxicilina. La mayoría de pediatras o de odontopediatras o de odontólogos generales prescribimos frente a una infección como antibiótico amoxicilina. Entonces con estos, con esta evidencia que estamos demostrando, pues de repente no estamos haciendo lo correcto. Y como me llamó la atención, investigué un poquito más al respecto. Y encontré este estudio que es bastante reciente, publicado en 2019 por los autores que podemos evidenciar, que relacionan el uso de la amoxicilina con defectos de mineralización en el esmalte y la dentina. Obviamente este es un estudio en animales de experimentación, en ratas, pero me imagino que más adelante podrá hacerse un humanos. ¿Y cuál es la conclusión? La amoxicilina interfiere con la melogénesis y la dentinogénesis. Reduce el esmalte y el grosor de la dentina. Y esto sucede cuando las dosis de amoxicilina son más allá de lo establecido. Es decir, 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso cada ocho horas. Nosotros sabemos que las dosis indicadas están en un rango de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso distribuidos en tres tomas. Y este uso de amoxicilina, más allá de lo permitido, puede causar retrasos en la diferenciación de meloblastos y odontoblastos y alterar a su vez su función secretora u otras funciones. Entonces, como ven, esto también resulta interesante e importante a tomar en cuenta para el futuro. Si nosotros queremos profundizar, de hecho que tenemos que revisar un poco la histología. Recordemos que todos los gérmenes de la dentición decidua se forman y se calcifican dentro del vientre mater. La dentición permanente también se forma en el útero, pero su calcificación, sobre todo de los primeros molares permanentes y de los incisivos, es justo antes del parto y en el primer año de vida. Y probablemente en ese tiempo es donde se produzca este defecto. Otros estudios, a través de la evidencia, demuestran que el odontoblasto es una célula muy sensible a factores genéticos o epigenéticos. Cuando nos referimos a epigenéticos, nos estamos diciendo a factores ambientales y que estas alteraciones que sufre el ameloblasto se pueden observar a manera de cicatrices que son perceptibles, alterando así su calidad más no su cantidad. Y otra evidencia más actual del 2020, que se ve en la parte inferior de la diapositiva, pues menciona entonces que el ameloblasto es muy sensible a los factores ambientales durante la fase de maduración. Para comprender un poquito mejor esto, vamos a recordar también que el ameloblasto es la célula formadora del esmalte, que tiene prácticamente una doble función. Primero, una función para formar la matriz orgánica del esmalte, y otra para mineralizar esa matriz. Y cuando mineraliza, la matriz orgánica se tiene que desaparecer. ¿Y quiénes permiten que se logre esto? Unas enzimas especiales que eliminan las proteínas del esmalte en su fase de matriz, de formación de matriz. Al respecto, tenemos dos estudios que me parecieron interesantes y que refuerzan lo que estamos comentando. Uno realizado el 2012 en la India, donde abordan de una manera integral H&M. Están los autores en la diapositiva. Y ellos, estos autores indican que alteraciones de pH que se produce en esa matriz orgánica del esmalte, en su fase secretora, que se producen a su vez por hipoventilación, o sea, por concentraciones, digamos, bajas de oxígeno, se relacionan a su vez con enfermedades respiratorias. Y estas, en cierto modo, pueden inhibir a esas enzimas a las que me he referido, que son proteolíticas y que deben de eliminar la parte de matriz orgánica para dar paso a la mineralización. Por lo tanto, esta hidroxiapatita es menos mineralizada y existe menos depósito de calcio y fósforo por lo que estamos explicando. En otro estudio publicado en Carious Research, un poco antiguo, el 2001, justamente realizado por Will Hames y colaboradores, que es el que da el concepto en CDH&M y se mantiene hasta la actualidad, ellos demostraron grados variables de porosidad en el esmalte bien definidos. Y al analizar su contenido, ellos observaron que existía mayor contenido de carbono y menos contenido de calcio y fósforo en el esmalte comprometido con H&M comparado con un esmalte normal. Entonces, aquí con la histología nos damos cuenta que el ameloblasto es muy sensible a cualquier cambio, sea por razones genéticas o epigenéticas. Y también vuelvo a recalcar que H&M es de etiología multifactorial. Hemos visto por factores de riesgo prenatales, natales y postnatales. En cuanto al diagnóstico diferencial, en un inicio hablamos de que era necesario realizar un diagnóstico diferencial con los defectos del desarrollo del esmalte. Iremos precisando algunas similitudes o diferencias entre cada una de estas patologías. En H&M se trata de un defecto cualitativo del esmalte. O sea, una falla, como hemos dicho, en la translucidez. En la hipoplasia del esmalte hay un defecto cuantitativo. El esmalte no se forma, como podemos ver en la fotoclínica. La melogénesis imperfecta puede ser un defecto cuanti o cuali, dependiendo del tipo de melogénesis que sea. Tenemos hipomineralizada, hipocalcificada o hipoplástica. Y la fluorosis es un defecto también de calidad, no cuantitativo. En cuanto a cómo se observa clínicamente, H&M tiene bordes regulares, bien demarcados. Hipoplasia también, pero se observa esa falta de formación del esmalte. La melogénesis, en el caso de hipoplásico, puede no tener esmalte y solo se observa la dentina. Y en el caso de fluorosis, existen opacidades simétricas y difusas. Y se pueden observar como líneas transversales o como nubes o pequeños hoyos. Y llega en grados severos hasta destruirse completamente el esmalte. En cuanto a los factores etiológicos, ya hemos recalcado que H&M tiene factores etiológicos multifactoriales. La hipoplasia del esmalte generalmente se relaciona con antecedentes locales, como por ejemplo traumas que puede experimentar el niño o algunas secuelas de terapia pulpar. Y otros autores, según la evidencia, también llegan a la conclusión de que la hipoplasia se relaciona con desnutrición, tanto en el periodo de gestación como en los primeros años del bebé. En cuanto a la melogénesis imperfecta, esta patología tiene antecedentes genéticos. Se transmite de generación en generación con un gen dominante. Y por lo tanto, esto es de familia a familia, ¿no? A lo largo de su historia. La fluorosis tiene antecedentes posnacimiento. Es decir, el niño tiene que consumir en los primeros años de vida fluor sistémico para que se manifieste esta patología y obviamente más de las dosis permitidas. En cuanto a las secuelas de H&M, en H&M encontramos ruptura poseeructiva del esmalte y por lo tanto hay susceptibilidad a caries. En la melogénesis imperfecta puede o no existir ruptura del esmalte, dependiendo del tipo de melogénesis. Y en la fluorosis, en los casos severos, se observa cambios de coloraciones que pueden ser marrones, bien intensas, incluso tonalidades de negros y obviamente por el esfuerzo masticatorio, como se trata también de un esmalte hipomineralizado, puede fracturarse. Entonces, analizando estas patologías conocidas como defectos de desarrollo del esmalte, podemos decir que H&M tiene sus signos bastante distintivos. No es fácil confundirse, ¿no? Pero hay que conocer. Para el odontólogo general también puede haber cierta dificultad de H&M y puede ser relacionado con las lesiones iniciales de caries, que sobre todo se presentan a nivel de los bordes cervicales en las piezas anteriores o alrededor de las fosas y fisuras en las superficies oclusales. Entonces, no nos confundamos, el lugar es típico. H&M se presenta en primeros molares a nivel de superficies vestibulares, también en oclusales, como vamos a ver en los casos severos, ¿no? Y en las piezas anteriores en superficies lisas, ¿no? No cervicales, como sería el caso de una lesión inicial de caries. En el año 2003, la Academia Europea de Odontología Pediátrica hizo su contribución estableciendo cinco criterios que pueden ayudarnos para el diagnóstico de H&M. El criterio número uno establece que por lo menos uno de los primeros molares debe estar afectado por estas opacidades, obviamente bien delimitadas, y que tengan más de un milímetro de diámetro. El criterio dos explica que debe existir una ruptura del esmalte post-eructivo, como estamos viendo en la fotografía. El criterio tres es la presencia de restauraciones atípicas y la presencia de opacidades alrededor de los márgenes de estas restauraciones. El criterio cuatro indica la ausencia de primeros molares permanentes, pero en pacientes con baja actividad de caries. Realmente no he visto, no he podido aplicar este criterio porque no hemos tenido estos casos en el estudio que le estaba mencionando, pero me imagino que se han extraído estos primeros molares debido a la severidad de H&M. Y el criterio número cinco explica la no erupción de incisivos y de primeros molares permanentes. Del mismo modo, tenemos que conocer que H&M se presenta en diferentes grados de compromiso variable que van desde leve, moderado a severo. ¿Cuándo se presenta H&M leve? Cuando las opacidades delimitadas están en zonas sin presión masticatoria, sobre todo superficies libres de molares o incisivos. Aquí hay un dato bien importante que quiero que lo tengan bien presente. Se observan opacidades de color blanco crema aisladas. Aunque no parezca importante, después voy a explicar por qué es necesario conocer este color blanco crema que se relaciona con H&M leve. El esmalte está íntegro en las zonas de opacidades. No existe historia de hipersensibilidad, no existe caries asociada al defecto y se involucra en un incisivo y en un grado leve. En cuanto al grado moderado, aquí lo más patognomónico son estas restauraciones atípicas. Existen opacidades de color amarillo-marrón, diferente al blanco crema. Amarillo-marrón que se encuentran en el tercio cruzal relacionado con las cúspides. Por lo tanto, puede haber pérdida del esmalte, ruptura post-eructiva, pero aún el defecto no involucra cúspides. Esto se da de repente por el esfuerzo masticatorio. No existe caries, puede o no existir hipersensibilidad y ya en un grado moderado es una preocupación por la estética, principalmente en el niño y en los padres. En el grado severo es todo lo que hemos visto, pero de una manera más marcada. Existe una ruptura post-eructiva del esmalte, existe una historia de hipersensibilidad, ya vamos a ver más adelante, que es bastante manifiesta por el paciente. Amplia destrucción coronaria, seguida de caries que progresa rápidamente y por lo tanto hay una destrucción del componente coronario de las molares y los incisivos. Se observa también restauraciones atípicas y obviamente esto también con más intensidad es un problema por la estética tanto a los padres como a los niños. Y estas son algunas fotografías clínicas de esta investigación que realizamos con la doctora Miranda en colegios representativos públicos y privados de nuestra ciudad. En las fotografías podemos ver grados leves de H&M que son ese color blanco crema que estamos manifestando y las opacidades son bien delimitadas, se puede observar. Y en la fotografía del centro, de la parte central, nos llamó mucho la atención este caso porque aquí se pueden observar dos defectos de desarrollo del esmalte. Tenemos por un lado H&M en el tercio incisal de la pieza 1-1, pero también tenemos fluorosis que se observan como líneas transversales, no sé si ustedes pueden también visualizar. Y bueno, estas tres están dentro del grado leve. En el grado moderado hemos dicho que lo patognomónico son las restauraciones atípicas y alrededor se observa esta patología de un color amarillo-marrón. Esto es importante. No existe ruptura del esmalte, puede o no haber hipersensibilidad y ya causa preocupación en los padres y en los niños por la estética. En el grado severo de H&M existe destrucción del esmalte acompañada de una caries de progresión rápida. De hecho, existe hipersensibilidad de grados variables, a veces muy intensos, compromiso pulpar y esto se hace un poco más difícil en cuanto al tratamiento. Por eso la recomendación de que el diagnóstico precoz es lo mejor que podemos hacer los odontólogos frente a esta patología. Y esta es una forma de también identificar H&M desde el punto de vista de su distribución en boca. H&M tiene tres patrones de distribución. El tipo 1 cuando afecta solo a molares, el tipo 2 cuando afecta a molares y a incisivos, y a un incisivo, solo uno. Y el tipo 3 cuando afecta a molares y a incisivos superiores e inferiores. Esta forma de presentación de H&M es más que nada aplicable cuando se realizan trabajos de investigación. Aquí tenemos un resumen con este histograma de la investigación que realizamos con la doctora Miranda. Respecto a la prevalencia, se ve claramente que H&M está presente en Arequipa en un 25.4%. En cuanto a la severidad, se encontró más los casos leves en un 90.7%. Y el tipo de patrón de distribución fue el 1 en el 55.1%. Esta investigación, la población estuvo conformada por 1.437 escolares de ambos sexos, de 8 a 14 años. Se trabajó muy relacionado con el Ministerio de Educación, con MINEDUM. Y la muestra fueron 874 niños comprendidos en esas edades. Y este trabajo fue presentado en el Congreso de la Academia Americana de Odontopediatría que fue el año pasado en Cancún, México. Y bueno, resultó bastante interesante. Aquí quise también compartir dos papers, dos publicaciones. Uno relacionado a la H&M en niños y su abordaje integral. Y aquí, bueno, les quiero contar antes de explicar este paper que yo creo que hace un año o dos años probablemente en la clínica de la especialidad de odontopediatría una alumna tuvo un caso de H&M en dentición de sirva. Lo cual nos sorprendió bastante porque aún no habíamos revisado la evidencia al respecto. Y obviamente, si son en segundos molares de sirvos, el factor etiológico tuvo que estar durante la gestación de la madre. Y en este artículo, pues relaciona la presencia de segundos molares primarios con H&M en pacientes que tuvieron asma en los cuatro primeros años de vida. Y que esto a su vez va a ser un condicionante para que esos niños tengan H&M en dientes permanentes. Me pareció súper interesante este estudio. Y el otro es más que nada para confirmar o no si H&M tiene factores genéticos o epigenéticos. Por eso se hizo, se formó una cohorte, los investigadores formaron una cohorte de 244 pares de gemelos en los cuales tuvieron hipomineralización en segundos molares primarios. Y hubo una asociación directa de esta patología en los segundos molares deciduos con disminuciones de niveles de vitamina D, con algunos casos de fertilización in vitro, mareos, tabaquismo, sobre todo consumido en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Y esa asociación fue significativa, como vemos en el valor de P. Entonces ya sabemos que H&M no solo es molares e incisivos, también pueden ser afectados los segundos molares deciduos. Y ahora vamos a abordar la clínica. ¿Cómo es que nosotros observamos a este defecto? Bueno, sabemos que se presenta con bordes delimitados, es un defecto en la translucidez del esmalte y el color que se observa es blanco crema o amarillo marrón. ¿Por qué digo esta diferencia? ¿Por qué hago notar esta diferencia? Porque vamos a ver con la evidencia que revisaremos a continuación que el color blanco crema, en cierto modo, es más mineralizado que el amarillo marrón. El amarillo marrón presenta más porosidad el esmalte y por lo tanto es más susceptible a la ruptura post-eructiva. Y esto, de hecho, nos tiene que guiar en la elección del tratamiento, como vamos a ver más adelante, en las posibilidades que tenemos respecto al tratamiento. Hemos dicho que puede o no estar asociado con la ruptura del esmalte post-erupción y esto dependerá de los grados, si es leve, moderado o severo. Lo que en sí y de repente un problema para el tratamiento de H&M es que en los casos severos hay excesiva hipersensibilidad dental en algunos de los pacientes. Al respecto, yo tuve una experiencia cuando terminaba mi post-doctorado en la Universidad de Sao Paulo y tuve que irme a Barcelona, España, a completar esta mi formación en los hospitales San Joao de Deu y Bell Beach en Barcelona. Y justo en el servicio de pediatría del hospital de Bell Beach se presentó un adolescente que obviamente tenía H&M severo y que su tratamiento consistía en la exodoncia de los primeros molares. Ya vamos a ver en las casi últimas diapositivas por qué. Y la anestesia no le hacía efecto. Yo pensé que era una mala técnica de anestesia, ¿no? La anestesia estaba bien aplicada y el problema es que estos niños porque tienen este esmalte poroso, el tejido pulpar puede tener una inflamación subclínica y la anestesia no hace efecto. Entonces daba unos gritos terribles que prácticamente nos tenía alterados a pacientes, niños, operadores, estudiantes de la especialidad. Fue una experiencia no muy agradable, pero que les cuento para que ustedes vean cuán severo puede ser la hipersensibilidad en H&M. También vamos a demostrar en evidencia, ya hemos hablado un poco al respecto, que H&M se relaciona directamente con caries dental. Es un factor predisponente para la caries dental. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con H&M, tenemos que determinar el riesgo cariogénico individual de ese paciente. Para esto existen varios modelos que se pueden aplicar. A nivel nacional es el más usado, es el de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que tiene algunos indicadores fáciles de trabajar relacionados con la presencia de caries, con el índice de higiene oral simplificado y con el consumo de azúcares libres. Existen otros modelos a nivel mundial, como por ejemplo el cariogram de la universidad de una de las facultades de odontología en Suecia. Y el más usado en estos últimos años y aceptado por la Academia Americana de Odontología Pediátrica es el modelo CAMBRA, que fue trabajado en la Universidad de California, en San Francisco. Y este modelo consiste en unos cuestionarios. Hay un cuestionario para 0 y 5 años y otro de 6 años a más, en los cuales se han reunido algunos factores que pueden ser de riesgo o de protección y otros factores sociales y biológicos. Entre los factores de riesgo, obviamente H&M está presente y todas las alteraciones que están dentro del grupo de defectos de desarrollo del esmalte. Entonces, si vemos a un paciente con H&M y asociamos con otros indicadores de esos cuestionarios, es muy probable que ese paciente tenga un alto riesgo a caries. Esto es importante también para planificar el tratamiento. Aquí hay dos evidencias de la publicación de estos artículos donde ya explican por qué ese cambio de color. La primera investigación fue realizada en el 2018 en el Brasil por los investigadores que podemos leer. El objetivo de esta investigación fue evaluar si la ruptura post-eructiva de las opacidades del esmalte estaban influenciadas o no por el color y la ubicación de la opacidad. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y esto quiero volver a enfatizar. Las opacidades amarillo-marrón tienden a ser más propensas a la ruptura comparadas con las opacidades blanco-crema. ¿Por qué? Porque tienen un esmalte menos mineralizado y más poroso que rápidamente puede fracturarse por el esfuerzo masticatorio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El color de la opacidad parece jugar un papel importante en la ocurrencia de fracturas y debe considerarse como un factor predictor. Y no solo esto, sino nos va a guiar en la selección del tratamiento. En esta otra publicación, que fue realizado en Europa, un poco que me tapa la parte de mi imagen, se trató de esclarecer la relación que existe entre H&M y caries dental. Hubieron un grupo experimental con H&M y un grupo control, obviamente pacientes sanos. Y el resultado del índice CPOD en niños con H&M fue de 0.89 y en el grupo no afectado o sano, de 0.43. Por lo tanto, existe una asociación significativa entre H&M y caries dental. Y se puede considerar a H&M como un factor predisponente a caries dental. Esta investigación fue realizada en Araracuara, que es una ciudad próxima al estado de Sao Paulo. Y este paper, que se publicó en el 2018, también trata de relacionar tanto el color como la caries dental. O sea, junta estas dos situaciones que estamos discutiendo. ¿Y qué dice? Las opacidades amarillo-marrón, vuelven a enfatizar, de H&M son más porosas que las blanco-crema. Los prismas están menos organizados. Por lo tanto, son fáciles de disolverse por los ácidos producto del metabolismo de las bacterias. Y si afectan, pueden afectarse las cúspides y las superficies oclusales. Lo cual favorece una rápida progresión de la caries dental. ¿Cuál es la conclusión? Se encontró asociación entre caries dental y la presencia de superficies afectadas por H&M grave. Por lo tanto, H&M debe considerarse como un factor de riesgo dentro de la etiología multifactorial de la caries. Miren qué bonito, ¿no? Cómo la evidencia nos va aclarando ciertas dudas y nos proporciona herramientas para poder nosotros, los clínicos, decidir en el tratamiento o llegar más fácilmente al diagnóstico. Muy bien. En cuanto al tratamiento. Existen varias alternativas de tratamiento de esta patología. Obviamente que se relacionan directamente con los grados de severidad. Puede existir un tratamiento preventivo en los grados leves. Puede existir un tratamiento restaurador, rehabilitador y en último de los casos, quirúrgico. Obviamente en estos años nosotros practicamos una odontología de mínima intervención. Y tenemos que ir gradualmente de menos a más. Lo ideal, si es que se realiza un diagnóstico precoz, sería aplicar solo tratamiento preventivo. Pero no lo vamos a poder hacer en todos los casos. Respecto al tratamiento preventivo, este en el hogar debe consistir en el uso de pastas dentales con altos contenidos de flúor, más de mil partes por millón. Y que debe ser combinado con una terapia ofrecida por el profesional. Como pueden ser los barnices de flúor, que tienen una alta concentración, 22.600 partes por millón. O también aplicar sellantes resinosos, en el caso de que los dientes estén completamente erupcionados. O ionoméricos, cuando los molares sobre todo se encuentran en su fase eructiva prefuncional. Es decir, aún no han alcanzado el plano cruzal. Y podemos combinar estos casos, pero estas alternativas de tratamiento. Pero si el paciente manifestara sensibilidad, hipersensibilidad dentaria, sería necesario también algunos productos que tienen desensibilizantes. Como esta pasta de Colgate Sensitive, que tiene el sistema de arginina en su fórmula que obliterá los túbulos dentinarios. En casos más severos, donde la hipersensibilidad ya es más manifiesta, pues de hecho tendremos que usar los desensibilizantes y los remineralizantes. Vamos a explicar un poquito más esta pasta de proargin al 8% en un paper, en las diapositivas siguientes. Pero también se recomienda usar el fosfopéptido de caseína fosfato de calciomorfo. Si queremos conocer, digamos, de una manera más sencilla este compuesto, simplemente tenemos que recordar que nos estamos refiriendo al recalden. Este producto se obtiene de la leche, de vacuno. Recordemos que la leche tiene calcio fosfato y es justamente lo que se ha tomado para formar este compuesto, que fue patentado por la Universidad de Melbourne hace ya varios años, más o menos en 1990, quizás un poco antes. Y que ahora se comercializa solo como recalden o recalden asociado a fluoruros en baja concentración. Aquí tenemos algunas figuras. Como les digo, yo no tengo ningún conflicto de interés con la GC. O sea, no soy representante de esa marca, pero sus productos son buenos. Tenemos, por ejemplo, el MyPets, que solo tiene recalden. Y el MyPets Plus tiene recalden más fluoruro al 0.2%, al igual que el Tutmus. Entonces, si estamos hablando de querer remineralizar y desensibilizar, pues lo ideal sería aplicar estos productos. También tenemos la alternativa de solo recalden en caso de, no tenemos, no he visto en Perú estos chicles, que son con este, este fosfopéptido de caseína, fosfato de calcio morfo. En el Brasil existe un producto desensibilizante, que es el Nano-P, que también se puede usar para la desensibilización del paciente. Y está hecho en base a fosfato de calcio nanoestructurado. Obviamente que también otras alternativas de tratamiento es el uso de las resinas compuestas o de los ionómeros, como vamos a explicar a continuación. Si nosotros optamos solo por un tratamiento preventivo, hemos dicho que en casa el paciente debe usar fluoruros en alta concentración y si manifiesta hipersensibilidad, pues las pastas con alta concentración de fluoruros, ¿no? O otros compuestos como la arginina. Por parte del profesional, aplicar el fluor en barniz. Aquí en Perú generalmente usamos el Durafat, que es un solo fluor, pero existen otras dos alternativas de fluor en barniz, que es el My Barnish y el White Barnish, que tienen además de fluor en alta concentración, este recalde, lo cual sería óptimo, ¿no? Aplicarlo. Y también hemos dicho que el profesional debe aplicar los sellantes, ya sea resinosos o ionoméricos, de acuerdo al proceso de erupción de las piezas permanentes, ¿no? De los primeros molares. En cuanto al enfoque para un tratamiento restaurador, aquí va la importancia de diferenciar los colores, ¿no? El blanco crema o amarillo marrón. El blanco crema es un, está, hemos dicho que el esmalte está más mineralizado, ¿no? Por lo tanto, podemos de repente recurrir a realizar una microabrasión. Y en el amarillo marrón podemos de repente aplicar una resina infiltrante. Pero este tratamiento restaurador también nos orienta de que el operador, de acuerdo a su decisión, puede quitar todo el esmalte defectuoso o la parte porosa, ¿no? Depende de la decisión. Y para ello podemos, como ya se elimina estructura dentaria, podemos aplicar ionómero de vidrio en los casos de que se necesite una restauración, pero en casos leves, sobre todo porque elimina fluor, pero no está indicado en áreas de esfuerzo masticatorio, o sea, en las cúspides. Si ya el defecto ha comprometido cúspides por esa ruptura post-eructiva, definitivamente tenemos que elegir la resina compuesta. Pero también podemos tener las alternativas, ¿no? Si también podemos usar los compómeros, que son resinas más ionómeros, y en los casos leves sería la otra alternativa, los ionómeros que tienen resinas, ¿no? Tipo vitremer. En sí, tenemos actualmente varios productos que el profesional puede escoger teniendo estos criterios bien claros, ¿no? Y tomando la decisión correcta de tratamiento. Si optamos por un tratamiento rehabilitador en casos severos, tenemos dos alternativas. Usar las coronas de acero preformadas, de acero inoxidable, o las coronas o restauraciones realizadas en laboratorio. Las coronas de acero preformado son las ideales cuando los defectos son extensos y severos, porque protegen prácticamente a toda la primera molar. Obviamente estas coronas solo se aplican en el sector posterior. Lamentablemente no están muy al alcance en Perú, ¿no? Porque obviamente se fabrican en Estados Unidos y es un producto importado, ¿no? Que probablemente en Estados Unidos cueste un dólar, pero aquí en nuestro mercado ya su precio es cinco dólares o quizás más. Pero es lo ideal. Y vamos a ver más adelante que el usar coronas de acero preformadas es parte ahora de las técnicas de mínima intervención. Y no sé si han escuchado de la técnica HOLL. Lo vamos a explicar en diapositivas posteriores, pero sería lo ideal en casos severos. Si no tenemos esto al alcance, podemos recurrir a las coronas fabricadas en laboratorio o de repente un online o una incrustación dependiendo de la extensión del defecto. Y esto, como hay bordes supragingivales, también nos aseguraría la salud periodontal. ¿Cuándo optamos por el tratamiento quirúrgico? Por favor, quiero enfatizar esto solo en casos seleccionados. Es un tratamiento bastante invasivo que se aplica. Y es de hecho que se da en casos donde existe falta de espacio, es decir, maloclusión. Y entonces en este tratamiento van de la mano el odontopediatra y el ortodoncista. Y para aplicar este tratamiento quirúrgico invasivo, pues existen ciertas situaciones que nosotros tenemos que conocer. En primer lugar, hemos dicho cuando el defecto es severo, cuando hay patosis apical, cuando hay problemas de hipersensibilidad, cuando hay una destrucción bastante considerable de la corona, pero también cuando hay falta de espacio. Y cuando a través del estudio radiográfico y otros estudios, como una tomografía, se tiene la seguridad de que la segunda molar está en un estadio de nola, siete o más, y que tenemos también unas buenas condiciones de la tercera molar. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento quirúrgico? Que la segunda molar tomará el lugar de la primera y la tercera el lugar de la segunda molar. Con lo cual se soluciona este defecto, pero solo en casos severos. Y la mejor edad para realizar esta exodoncia, de los primeros molares afectados por H&M, es entre los ocho años y medio y nueve años. Entonces, muy, por favor, tener en cuenta estas indicaciones. No es la primera elección de tratamiento, es el último recurso y solo en casos seleccionados. Y aquí tenemos algunas evidencias, publicaciones de investigaciones que justamente reafirman las opciones de tratamiento que hemos explicado. El primer paper fue realizado en el Brasil en el 2017. Fue un estudio longitudinal con 18 meses de seguimiento, donde se aplicó a un grupo de sellantes y constituyó el grupo experimental. Por lo tanto, se aplicó en piezas con H&M. El sellante se aplicó. Y cuál es la conclusión. No hubo diferencias significativas de la supervivencia o sobrevida, o la tasa de sobrevida, como se conoce, de los sellantes, tanto en el grupo con H&M y en el grupo control. Por lo tanto, se pueden aplicar. Y este es el paper de lo que les comenté acerca de la pasta de arginina, donde también hubo un pequeño control post-aplicación de 8 semanas. Y en la conclusión es que la aplicación de esta pasta, prácticamente el paciente tiene un alivio inmediato de la hipersensibilidad y estaría muy indicado para aplicarlo en casos de sensibilidad dentaria. Esto fue realizado en el 2017, en Europa. Y este es un paper también que ya nos muestra una alternativa de tratamiento, como es la microabrasión. Pero recordemos que la microabrasión podría realizarse solo en casos donde la coloración del defecto es blanco-amarilla, más no en casos de coloración, perdón, blanco-crema, y no en los casos de coloración amarillo-marrón. Este estudio, publicado en 2019, también fue realizado en dos grupos. En el primer grupo se realizó la microabrasión con la técnica de Mondelli. Voy a explicar un poquito en qué consiste esta técnica. Se mezcla ácido fosfórico al 37%, el ácido grabador, que lo conocemos para aplicar resina, con piedra pomes en proporción de 1 a 1. Se hace como una pasta y se aplica sobre el defecto con un micromotor y escobilla profiláctica durante un minuto, máximo dos minutos, y se puede repetir cuatro veces este proceso. Para esto tenemos que tener el cuidado de hacer el aislamiento absoluto. Entonces, en este estudio aplicaron en este grupo, un primer grupo, la microabrasión de Mondelli, y no usaron más nada que una simple pasta pulidora. En el otro grupo, aplicaron también la microabrasión con la técnica de Mondelli, pero después usaron un producto que tenía recalde, el Trutmus DGC, es lo que reporta esta investigación. ¿Y a qué conclusiones arriban los autores? La microabrasión por sí sola no sería una opción para el tratamiento de H&M grado 1, porque aumenta de repente la lesión y puede causar mayor desmineralización. La microabrasión y el agente remineralizante puede mejorar la apariencia de H&M grado 1, el índice de refracción y la remineralización de los cristales de esmalte. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La microabrasión seguida de un agente remineralizante, en este caso el recalde, puede tener mejores resultados. Obviamente estamos remineralizando y estamos eliminando el defecto. Estas son las ilustraciones para un tratamiento restaurador convencional, cuando existe una destrucción del esmalte, como observamos en las piezas 1.1 y 2.1, que se sigue el procedimiento que todos sabemos. Siempre con los principios de mínima intervención. Desde acá, eliminando solo el esmalte que puede ser susceptible a fractura, se coloca un yonómero de base, se hace un ligero retallado, se aplica el sistema adhesivo de la resina y la resina propiamente dicha, y al final se tienen los resultados que podemos apreciar. Pero volvemos a repetir, todo paciente con H&M necesita controles periódicos. Este es otro estudio para también tener otra opción de tratamiento, poder discutir otra opción de tratamiento. Este es para los casos de defectos donde de repente las manchas son amarillo-marrón, es decir, hay una mayor área de porosidad en el esmalte y se puede aplicar una resina infiltrante. En el mercado, el único sistema que conozco es el ICO. Aquí en las fotos, este fue un estudio in vitro, podemos observar la coloración verde de lo que sería la resina infiltrante, que no es más que una resina fluida, que ocupa la zona porosa de la subsuperficie de este defecto. Incluso en el caso de que la lesión ya esté funcaries, igualmente puede reforzar la estructura y remineralizarla. Entonces podría ser también una alternativa, solo que es costoso y no está muy bien, muy difundido su aplicación. Y aquí tenemos lo que les decía, ¿no? De la técnica Hall de coronas preformadas. Bueno, la literatura, la evidencia también cuenta de que Norna Hall es una odontólogo general de Escocia, que en su práctica privada, para disminuir la incomodidad que puede causar a los niños el uso de la alta velocidad y de la eliminación de caries, pues ella lo único que hacía en sus niños era colocar separadores de ortodoncia, los a las TIC, esperar dos o tres días para crear un espacio interproximal, seleccionar una corona preformada adecuada, adaptarla, producir su cierre hermético a nivel cervical con el alicate adecuado, el 114, y prácticamente cementarla con ionomero de vidrio. No eliminaba lesión cariosa, como lo hacemos convencionalmente. Y esto es lo que se está usando. Como les digo, eso forma parte de las técnicas de mínima intervención. Obviamente, el diagnóstico es bien importante. No podríamos usarlo cuando ya existe evidencia de compromiso pulpar, es decir, cuando el paciente manifiesta dolor espontáneo o hasta incluso de repente provocado cambios térmicos, o estímulos de alimentación. Estos solo son en lesiones cariosas superficiales y hasta moderadas, diría yo, más no en profundas, por favor. Y obviamente, como vemos en las fotografías, va a existir un aumento de la dimensión vertical en unos milímetros, lo cual se soluciona con un equilibrio fisiológico, porque a la semana o máximo a las cuatro semanas reporta la evidencia, pues prácticamente la oclusión se restablece. Entonces, aquí algunos artículos que son prácticamente la explicación a lo que hemos hablado, que sería muy bueno tomar en cuenta para los que deseen profundizar al respecto. Y finalmente, ay, perdón, voy a regresar al anterior. Tenemos aquí un logaritmo de las alternativas de tratamiento en casos de H&M. También se le conoce como un diagrama de flujo o un diagrama de toma de decisiones y tenemos dos posibilidades, ¿no? H&M se afecta a molares y se afecta a incisivos. Y se afecta a molares cuando se produce, cuando no existe fractura del esmalte y cuando existe fractura del esmalte poserupción. Si no existe fractura del esmalte, pues simplemente recurrimos al tratamiento preventivo que hemos hablado. Pastas dentales, selladores, sellantes, de repente desensibilizantes, la aplicación de flora en barniz, pero siempre también tenemos que explicar y modificar el comportamiento de la familia respecto al uso de los azúcares, ¿no? Tenemos que explicar que el uso excesivo de azúcares libres hace daño y obviamente instruirlos y reforzar la parte de cepillado dental, ¿no? No solo al niño, sino a la familia. En este caso, el tratamiento restaurador y rehabilitador no procede. Pero cuando existe fractura del esmalte, tenemos que tomar otras decisiones. También aplicamos la parte preventiva, pero en la parte preventiva, recordemos que podemos reforzarlo con el uso de recalden o con la asociación de recalden más flúor, como hemos visto en esos cionómeros que los tenemos al alcance, tipo My Varnish o tipo White Varnish, ¿no? O Clean Pro, que otros le llaman. Igualmente, tenemos que modificar los hábitos de dieta cariogénica, restringir los azúcares libres, tener siempre presente que el niño pueda realizar, sepa realizar una buena higiene oral o que ésta sea monitorizada por los padres cuando los niños son menores de seis años. Si hay destrucción, tenemos que obviamente realizar la parte restauradora, si es que no es muy severa, o la parte rehabilitadora con coronas de acero preformadas o las otras alternativas que hemos visto en el caso de casos severos. En cuanto a incisivos, aquí fíjense, por eso la importancia del color, ¿no? Si el defecto es blanco cremoso, podemos recurrir a una microabrasión, como hemos visto, incluso reforzada con el recalden y el flúor, ¿no? Ya sabemos cuáles son sus presentaciones, o aplicar un sellador fluido o una resina fluida también como alternativa. En los casos que sea el compromiso un poco más severo, pues tenemos que hacer restauraciones con resinas compuestas, recuerden, y hasta el grado de recurrir a coronas, ¿no? O carillas, si es que el compromiso es más extenso. Y si el defecto es amarillo o marrón, también procede la parte preventiva, definitivamente, pero se va a destruir, recuerden, ese esmalte porque es más poroso. Por lo tanto, la alternativa de tratamiento son restauraciones o coronas, ¿no? Y en algunos casos sí se puede dar también el uso de carillas. Muy bien, ya para finalizar esta conversación, pues vamos a leer las conclusiones. El odontopediatra o el odontólogo general debe estar muy bien informado sobre HIV. En esta charla hemos hecho un abordaje integral de toda esta patología. Es muy importante realizar el diagnóstico precoz de H&M porque hemos dicho cuáles son los beneficios, ¿no? Si esta patología progresa, pues el tratamiento va a ser más difícil y más costoso. Obviamente, en todo paciente con H&M se debe determinar el riesgo cariogénico porque hemos dicho que H&M es considerado como un factor predisponente de la caries dental. El tratamiento de H&M, de acuerdo a su severidad, puede ser preventivo, restaurador, rehabilitador o quirúrgico o asociando de repente algunos de estos tratamientos según el caso. Y obviamente depende también en cierto modo del comportamiento del niño en la consulta. Por la estética, porque afecta a la estética y porque causa bastante hipersensibilidad en los casos severos, H&M puede causar un impacto negativo en la calidad de vida de los niños. Y no nos olvidemos que H&M requiere un programa clínico permanente en los pacientes. Muchas gracias otra vez al doctor Miguel por su invitación, a todos los participantes. Y quiero terminar esta charla pues diciendo que estamos pasando todos momentos muy difíciles por el coronavirus, pero como dicen las letras de la canción resistiré, yo estoy seguro que los odontólogos resistiremos erguidos ante todos y más unidos que nunca. Muchas gracias por su atención.